Un hombre genéticamente inferior sueña con ir al espacio, pero vive en un sistema diseñado para que personas como él no puedan tener éxito. Así que tendrá que tomar medidas extremas para intentar cumplir su meta. ¿Lo logrará? En un futuro avanzado, la decodificación del genoma humano permite a los padres editar el ADN de sus hijos antes de nacer, eliminando enfermedades y rasgos físicos no deseados. En esta realidad, la longevidad y la salud de las personas se ha extendido considerablemente. Los individuos genéticamente modificados son la norma y son considerados válidos y, por tanto, miembros privilegiados de la sociedad, mientras que los concebidos naturalmente son marginados y clasificados como inválidos. En este contexto, Jerome Morrow se prepara para ir a trabajar como navegante espacial de una misión en Gattaca. Su rutina matutina es bastante peculiar. Empieza afeitándose todo el vello corporal y posteriormente se baña. Luego utiliza un incinerador para remover y quemar cualquier rastro de piel muerta. Después amarra un paquete de orina en su muslo y utiliza una yema de dedo falsa, la cual rellena con sangre previamente guardada en su refrigerador. Finalmente, en su escritorio limpia su teclado con una pequeña aspiradora para eliminar cualquier residuo de piel o cabello muerto. Pronto entenderás por qué hace todo esto. Su jefe Joseph se aproxima y la comunica que quedó asombrado por su propuesta de plan de vuelo para ir a Titán, una luna de Saturno, por lo que ha sido seleccionado para ser navegante de la misión, que será en 7 días y tendrá que hacerse un análisis de sustancias. Jerome pregunta si la fecha de salida es segura, ya que otro director se oponía a la misión, y Joseph le asegura que sí, pidiéndole que no haga caso a rumores. Jerome va a hacerse el análisis y en la clínica entrega una muestra de orina a Lamar, el médico. Tras el examen, los resultados confirman que Jerome es un individuo válido. Lamar menciona a su hijo y le pide a Jerome que le recuerde mencionarlo otra vez en otro momento. Cuando llegue ese momento, será impactante. Más adelante, Jerome recibe las felicitaciones de Irene, una colega, mientras observan el despegue de cohetes al espacio, una actividad que solo Jerome realiza a diario. Jerome está a una semana de embarcar a una tarea de sumo prestigio, pero actúa como si nada. Reflexiona en cómo su selección como navegante espacial de vuelo estaba garantizada al nacer, pero revela a través del pensamiento que él en realidad no es el verdadero Jerome. ¿Qué? ¿Pero entonces? ¿Quién es él? Bueno, remontémonos años atrás. Anthony y Marie conciben a un bebé de manera natural y solo segundos después de haber nacido, tras un análisis de sangre, los médicos predicen las enfermedades que padecerá y los años que vivirá. Le dan 30 años de vida con un 99% de sufrir una enfermedad cardíaca. El bebé es bautizado como Vincent, quien es nuestro Jerome. Desde muy niño pensaba de sí como los demás pensaban de él, alguien frágil que no iba a poder llegar a hacer mucho con su vida. Más adelante, determinados a evitar que la situación se repita, Anthony y Marie deciden tener un segundo hijo, pero esta vez con los genes modificados. Así llega al mundo Anthony, un bebé perfecto, sin predisposiciones ni condiciones potencialmente perjudiciales. De niños, Anthony crece más rápido y más fuerte que Vincent, a pesar de ser más joven. Juegan a ver quién nada más lejos y evidentemente Anthony siempre gana. Vincent también nota la preferencia de sus padres por su hermano, lo que lo lleva a desarrollar un disgusto por el mundo y una afición por otros planetas. Sueña con convertirse en astronauta. Sus padres intentan disuadirlo, acentuando su condición cardíaca, pero Vincent se aferra a ese 1% de posibilidad de no tener problemas con su corazón. Aún así, su padre le asegura que la única forma que vería el interior de una nave espacial sería limpiándola. De joven, Vincent se da cuenta de que su padre tenía algo de razón, ya que es rechazado en todas las solicitudes de trabajo. ¿Por qué alguien invertiría dinero y tiempo en entrenarlo, habiendo miles de otros candidatos con condiciones mucho más favorables? Sin embargo, el momento que lo cambió todo fue la última vez que los hermanos nadaron juntos. Esta vez, cada vez que Anthony trata de tomar ventaja, encuentra a Vincent al lado. Entonces ocurre lo imposible. Vincent se adelanta hasta que Anthony se agota y se empieza a hundir, teniendo que ser cargado hasta la orilla por su hermano. Fue el único momento en sus vidas en que Anthony no fue tan fuerte y Vincent no era tan débil. Vincent decide entonces abandonar a su familia y, como muchos en su situación, empieza a trabajar en lo que puede. Así llega a Gataka trabajando como conserje, fantaseando con ser navegante algún día. Entrena y estudia arduamente para lograr su sueño, pero se da cuenta de que nunca tendrá la oportunidad de lograrlo a causa de su genética inválida. La mejor calificación no valía nada sin el análisis de sangre. Entonces, sin otra opción, Vincent decide recurrir a medidas extremas. Contacta a un hombre que le ofrece la oportunidad de crearle una nueva identidad utilizándola de un individuo válido. Le presenta a Jerome Morrow, el verdadero, quien es un hombre genéticamente superior. Fue un gran nadador, pero sufrió un accidente y ahora está parapléjico. Jerome tiene un coeficiente intelectual alto, una visión perfecta, una fuerza superior, un corazón fuerte y una larga esperanza de vida. Sin embargo, ahora que tiene las piernas paralizadas, su ADN ya no le sirve porque es marginado por su condición. Así que su solución fue vender su identidad para mantener una vida cómoda. Aquí vemos que, en el fondo, lo que determina el valor de una persona es su capacidad productiva. Jerome tiene los genes perfectos, pero aún así fue marginado debido a su discapacidad adquirida. Esto nos presenta una realidad no muy distinta a la de nuestro propio mundo, en el que la identidad de uno se reduce a lo que pueda producir o lograr, vales mientras produces. Esta obsesión con la productividad y la eficiencia nos despoja de nuestra humanidad y nos convierte en máquinas, causando que surjan fenómenos como el burnout o que personas se exploten a sí mismas creyendo que se están realizando y que seamos desechados en el momento que dejemos de ser productivos, tal como sucede con adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, Vincent se haría pasar por Jerome y daría una parte de su sueldo para mantenerlo. No obstante, para completar la suplantación, Vincent necesita hacerse varios ajustes físicos. Para empezar debe usar lentes de contacto, tanto para corregir su visión como para que el color de sus ojos coincida con los de Jerome. Después modifica su apariencia general, cambiando su corte de pelo y su estilo para parecerse lo más posible a Jerome. Y por último, para ajustarse a la altura del hombre válido, se opera sus piernas para estar más alto. Mientras Vincent se recupera de su operación, Jerome le enseña una medalla de plata que ganó en una competencia de natación. Le dice que él, siendo válido, no estaba hecho para ser segundo, pero a pesar de sus ventajas genéticas, seguía siendo el segundo lugar. Así que Vincent, siendo inválido, tendrá que hacer algo realmente extraordinario para lograr su objetivo. Pronto llega el momento de poner a prueba todo su plan. Vincent toma una muestra de orina y de sangre de Jerome y se presenta en Gattaca para entrevistarse. Pero no había entrevista como tal. En cuanto se confirma que sus genes son válidos, es admitido en la empresa. Así fue como diariamente Vincent tuvo que eliminar cualquier rastro de su propio ADN, deshaciéndose de piel suelta, uñas y cabello, y llevar consigo orina, sangre u otros restos de ADN de Jerome para pasar el filtro de seguridad y los análisis de sustancias, como vimos en su rutina al inicio. Mientras Jerome proporcionaba el ADN, Vincent proporcionaba el dinero. Y así, con la apariencia de Jerome, Vincent ascendió rápidamente por los niveles de Gattaca hasta llegar a donde nos quedamos. En toda su historia en Gattaca, solo hubo un director que estuvo a punto de descubrir su verdadera identidad. El mismo que se opone a la misión de Titán. Y el mismo que, en el presente, Vincent descubre que ha sido golpeado a muerte. Los peritos pululan por Gattaca, recuperando todos los rastros de ADN que pueden. Sin darse cuenta, Vincent deja una de sus pestañas cerca de la escena del crimen y es recogida por los peritos. A Vincent le preocupa que este incidente detenga la misión, pero Joseph le asegura que todo seguirá como previsto. En casa, a Jerome le preocupa que el ADN de Vincent pueda ser detectado durante la investigación, pero Vincent le dice que no se preocupe. Especula que para cuando lleguen a descubrirlo, él ya estará en el espacio. Entonces salen a celebrar que Vincent por fin logrará su sueño. Mientras tanto, en Gattaca, Irene sospecha de Vincent y busca en su escritorio algo que pueda analizar. Encuentra un mechón de pelo y, al analizar el ADN, ve que el resultado es válido. Vincent se salva, esta vez. Tras la celebración, Vincent ayuda a Jerome a acostarse. En ese momento, Jerome confiesa que su supuesto accidente no fue accidental en absoluto. En realidad, se interpuso voluntariamente en el camino de un vehículo, queriendo terminar con su vida. Y, antes de dormir, le dice a Vincent que está orgulloso de él. Jerome sufre por algo distinto a Vincent, la carga de la perfección. Y esta dicotomía entre los dos refleja las formas en que nuestra sociedad a menudo impone expectativas y estereotipos basados en características innatas o incontrolables. Vincent, considerado inferior, enfrenta barreras sistemáticas y prejuicios que le impiden alcanzar sus sueños. Mientras que Jerome, considerado superior, se enfrenta a expectativas de perfección. Se espera que tenga éxito en todas las cosas y cualquier fracaso es visto como una gran decepción. Este tipo de prejuicios son destructivos. Pueden limitar, dañar y deshumanizar a las personas. En uno provoca que tenga que llegar a extremos en busca de una oportunidad y en otro provocan un profundo descontento y autodesprecio. Debemos caer en cuenta de que cada individuo tiene valor y potencial más allá de lo que las apariencias superficiales o las etiquetas de la sociedad puedan sugerir. En el laboratorio forense, al examinar lo que recolectaron, aparece un ADN no válido, perteneciente a la pestaña, la cual lo remite a un tal Vincent Freeman. Descubren que se trata de un hombre que trabajó en Gataca como conserje dos años atrás y lo sitúan como el principal sospechoso. Sin embargo, el investigador jefe asegura que, según los registros del inválido, este no iba a llegar a vivir más de 30 años, así que ya debería estar muerto. Aunque, por si acaso, propone revisar los registros de entrada y las coartadas de los empleados de Gataca. El sueño de Vincent se pone en riesgo. Más tarde, Vincent se reúne con Irene. Ella le confiesa que analizó un mechón de su cabello y le pide disculpas. Además, le revela que, a pesar de haber sido diseñada genéticamente, ella todavía tenía un alto riesgo de insuficiencia cardíaca, lo cual le impide unirse a cualquier misión espacial. Le ofrece un mechón de pelo para que lo verifique, pero Vincent lo suelta en el viento, asegurando que no necesita ninguna prueba para confiar en ella. En casa, Vincent le cuenta a Jerome que la policía encontró su pestaña y ahora es el principal sospechoso del crimen. Su foto circula por todos lados, le preocupa que lo reconozcan y se plantea huir. Jerome se enfada por su pesimismo y le asegura que no lo reconocerán ya que pensarán que es imposible que uno de sus mejores navegadores haya sido un inválido todo este tiempo. Por la noche, Vincent sale con Irene a una cita. Mientras tanto, en Gataca, el investigador jefe instruye a los policías a inspeccionar la basura en busca de más evidencia. También ordena chequeos y revisiones rutinarias por toda la ciudad para descubrir a cualquier inválido que se haga pasar por válido. Tras la cita, Irene y Vincent conducen y se topan con uno de los chequeos. Los oficiales examinan sus ojos para verificar si usan lentes de contacto ya que ningún humano válido tiene dicha necesidad. Sutilmente, Vincent se deshace de sus lentillas, pero se queda ciego. Afortunadamente, logra pasar el control sin levantar sospechas, pero inmediatamente levantará las sospechas de alguien más. Irene estaciona el auto al borde de la carretera. Le dice que quiere enseñarle algo y cruza la calle desafiando la avalancha de autos que circulan velozmente. Vincent vacila. No puede ver sin sus lentillas. Irene lo nota y, en ese momento, el hombre se arma de valor y finalmente consigue cruzar. La pareja llega a un campo de paneles solares y observan juntos el amanecer. El secreto de Vincent se vuelve a salvar. En el laboratorio, los detectives encuentran otro rastro del ADN de Vincent en un vaso de papel de la basura, lo que eleva la sospecha de que podría estar disfrazado trabajando en Gattaca. No obstante, el investigador principal duda de esta posibilidad, argumentando que un inválido no tendría la capacidad mental ni el vigor físico para trabajar en Gattaca. Aún así, los oficiales acuerdan extraer sangre de todos los navegantes para tratar de identificar al impostor, pero utilizando un frasco con sangre de Jerome, Vincent logra evadir otra prueba más. Así, el análisis masivo de sangre no revela nada relevante. Los investigadores insisten en realizar otra prueba, pero Joseph se opone, alegando que han perdido demasiado tiempo y no quiere más demoras con el lanzamiento en dos días. Los oficiales entonces se marchan para seguir haciendo sus rondines, pero esta vez sí lograrán obtener algo. Esa noche, Vincent y Irene disfrutan de otra cita en un restaurante elegante. Mientras bailan, el hombre confiesa que siempre soñó con salir del planeta, pero ahora que está a punto de hacerlo, ha encontrado en Irene una razón para quedarse. Justo entonces, la policía irrumpe y pide a todos que se queden adentro. Tomado por sorpresa, Vincent toma a Irene y escapan por la puerta trasera. Un oficial intenta detenerlos, pero Vincent lo golpea y huye con Irene hasta encontrar un escondite. El investigador jefe sale y grita el nombre de Vincent en el callejón, aunque lo hacen más preocupado que determinado. Irene pregunta quién es Vincent y este casi responde, pero ella mejor lo calla. Enseguida se besan y pasan la noche juntos. Vincent despierta en la cama de Irene y, ansioso por no dejar su ADN, corre a la costa y se limpia desesperadamente con una roca. Después regresa e Irene nota las cicatrices de sus piernas por la operación que se hizo. Vincent asegura que fue un accidente e Irene le sigue la corriente, aunque no deja de sospechar. Vincent está a un día de cumplir su sueño, pero nunca había estado tan en riesgo. Mientras tanto, el investigador jefe examina una foto de Jerome y la compara con una de Vincent. Después va a inspeccionar el escritorio de Vincent, pero Joseph le asegura que Jerome, o sea Vincent, es uno de sus mejores empleados y no tiene nada que ver con el crimen. Irene se da cuenta y advierte a Vincent, pero enseguida el detectivo alcanza a Irene y le pide que lo lleve a ver a Jerome a su casa. Ya no hay forma de seguir ocultando la verdad. Paralelamente, el otro oficial examina el cadáver de la víctima y recupera saliva de su ojo. Al ver a Irene y al detective marcharse, Vincent llama a Jerome para alertarlo. Con esfuerzo, Jerome se despoja de su silla de ruedas y se arrastra hasta el intercomunicador. Todo se reducirá a este encuentro. El detective e Irene entran y se encuentran con Jerome sentado en una silla, con las piernas cruzadas fingiendo no estar paralítico. Irene ve al verdadero Jerome por primera vez. Está muy confundida, pero actúa como si nada. El investigador sospecha que algo está raro. Toma la sangre de Jerome y la pasa por su lector de ADN, pero sale aprobado. No satisfecho, baja por las escaleras, está a punto de descubrir todo y en eso recibe una llamada de su compañero informándole que el sospechoso ha sido detenido y se retira inmediatamente. Vincent aparece detrás de Jerome e Irene se marcha angustiada al saber que le han mentido. Él la persigue y le confiesa ser un inválido y le dice que ha superado ampliamente su esperanza de vida. Le dice que los inválidos son mucho más que su pronóstico. Irene responde con una mirada confusa y sorprendida y se va. Por su parte, el detective jefe llega a la comisaría y descubre que el asesino es nada más y nada menos que el director Joseph. La víctima quería cancelar el vuelo a Titán, el cual solo ocurre una vez cada 70 años, así que Joseph hizo todo lo posible para garantizar que la misión se mantuviera en la fecha prevista. Por eso le preocupaba tanto que no hubiera demoras. Así se cierra el caso, pero el investigador parece insatisfecho. Se viene lo bueno. Una noche, Vincent se encuentra al detective en su pupitre y el oficial le hace una pregunta. ¿No reconoces a tu propio hermano? El investigador se revela como Anton, el hermano perdido de Vincent. Por eso nunca supimos su nombre a lo largo de la película. Le cuenta a Vincent que sus padres murieron creyendo que vivieron más que él. Vincent se pone a la defensiva y acusa a Anton de perseguirlo por no tolerar que un inválido logre una posición tan prestigiosa. Anton, preocupado, le dice a su hermano que lo que hizo fue un fraude y le pide que lo acompañe y que deje de hacer lo que hace. Pero Vincent se indigna, alegando que Anton solo quiere verlo fracasar y le recuerda cuando necesitó ser rescatado por él la vez que compitieron de niños. Anton asegura que aquella vez no perdió contra él, sino contra sí mismo. Para probárselo, lo reta a otra competencia. Los hermanos se meten al mar y empiezan a nadar, alejándose cada vez más de la orilla. Anton empieza a forcejear y pide a Vincent que se detenga, pero este se burla de él y continúan. Luego Anton le pregunta a Vincent cómo ha llegado tan lejos con su vida y el inválido le responde que ha llegado tan lejos porque, así como lo hace al nadar, nunca dejó nada para la vuelta. Vincent no reservó ni una pizca de esfuerzo por lograr su sueño. Nunca hizo a medias dos cosas, sino que dio el todo por una. Se entregó por completo a su objetivo sin miedo a ahogarse o a fallar, porque entiende que su compromiso total aumenta sus posibilidades de éxito. No dejó nada para la vuelta, ni una pizca de esfuerzo, y así se aseguró de no tener otra opción más que seguir adelante. Anton intenta regresar, pero empieza a ahogarse, y Vincent una vez más acude al rescate y lo lleva a la orilla. Vincent encuentra a Irene y ella adivina que su vista estaba mal aquella noche que cruzaron la calle, pero valora que haya cruzado de todos modos. El hombre le ofrece un mechón de su pelo por si todavía quiere hacerle alguna prueba, pero Irene lo suelta al viento. Llega el día de la misión y, en casa, Jerome le dice a Vincent que ha dejado suficiente material genético como para dos vidas para cuando regrese. Vincent le pregunta por qué dejó tanto y Jerome responde que quizás él también se vaya de viaje. Vincent no sabe cómo agradecerle, pero Jerome afirma que él salió ganando, pues él solo prestó su cuerpo, pero Vincent le prestó sus sueños. Sin más, Jerome le entrega un sobre y Vincent se marcha al despegue. Y si pensaste que esto iba a terminar así, estás equivocado. En Gattaca, el Dr. Lamar informa a Vincent que impusieron una nueva política y tendrá que hacerse un análisis de orina antes del vuelo. Pero esta vez Vincent no trajo orina de Jerome, así que no tiene más remedio que hacerlo con la suya, y el resultado es inválido. En eso Lamar le vuelve a hablar de su hijo, que admira a Vincent. De cuenta que quería trabajar en Gattaca, pero fue rechazado por tener un gen inferior. Lamar siempre supo que Vincent tenía una identidad falsa, pero se guardó el secreto. Para él, Vincent es la negación personificada de la idea que los inválidos nunca llegarán a lograr nada. Entonces el Dr. cambia el resultado, marcando a Vincent como válido. Y así, el hombre que nunca dejó nada para la vuelta y que nunca se dejó determinar por ningún pronóstico, entra al cohete y espera el lanzamiento. A la par, Jerome se prepara para su propio viaje, se arrastra al incinerador y espera que prenda el fuego. Finalmente, en el aire, Vincent abre el sobre y descubre un mechón de pelo de Jerome. Así, simultáneamente, Jerome es envuelto por las llamas y de manera simbólica propulsa a Vincent hacia Titán. Mi reflexión es la siguiente. No podemos elegir las condiciones ni las circunstancias en las que nacemos, y estas influyen significativamente en nuestras posibilidades de éxito. No obstante, hay algo que estas no abarcan, la voluntad y la determinación de salir adelante. Y esto es lo que, en última instancia, nos define más allá de cualquier pronóstico. No hay gen para el espíritu humano. Más hay que tomar en cuenta que, si bien superar nuestro pronóstico es posible, para mucha gente esta posibilidad es casi nula por las barreras que un sistema de desiguales impone. El sistema de Gattaca está diseñado para evitar que personas genéticamente inferiores como Vincent tengan éxito, independientemente de su mérito o habilidad. Pero esto no es muy diferente a nuestro sistema, en el que muchísimas personas, debido a algún aspecto como su clase, color de piel, género o discapacidad, encuentran barreras a la educación, el empleo y otras oportunidades que podrían permitirles sobresalir. Las expectativas sobre estas personas, aunque sean plenamente capaces y determinadas, son extremadamente bajas debido a su estatus social inferior. La sociedad ha decidido que no pueden sobresalir y no se les da la oportunidad de hacerlo. Ninguna persona con el potencial, la capacidad, la voluntad y la determinación para lograr algo debería de tener solo 1% de posibilidad de acceder a la oportunidad de intentarlo. Es por ello que Gattaca, a través de Jerome, también destaca el importante papel que los individuos con privilegios desempeñan en la creación de una sociedad más igualitaria. Vincent no hubiera logrado nada sin Jerome, quien usó sus ventajas estructurales para permitirle el acceso a oportunidades que nunca hubiera tenido. El verdadero progreso y la mejora de la sociedad viene de la cooperación y ayuda mutua. Si bien no escogemos las circunstancias de nacimiento en nuestra sociedad, podemos escoger usar los privilegios que tenemos para hacer el mundo un lugar más justo y equitativo. Podemos elegir ser los Jerome's que los Vincent's necesitan, a la vez que luchamos por una sociedad que promueva una meritocracia verdadera y no una mera perpetuación del estatus quo. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además, date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.